Una almendra Esta almendra es cálida como una casa Huele a mazapán y a turrón Y es mucho más suave a lo que parece Es mucho más dura No sé si lo explico Si uno va de visita Puede quedarse a jugar Entre sus cáscaras secas Es un pequeño refugio Donde la magia actúa Solo día por medio Y las semillas crecen en cámara lenta Como si no existiera el aturo Hay casas que se siembran Y hay casas que se cosechan El poeta nos abre la cuarta imaginaria No, no, no Dice Con la punta de la espina Se puede robar la palabra rojo Que se ha clavado en la palabra pantalón Hay que tener cuidado de pinchar Solo de un lado de los relojes de las palabras Hay que alguna vez me puede consultar ¿Puede mudarse al interior de un libro de poesía? El poeta pregunta ¿Qué onda, don Oligo? Dice el árbol He venido de incógnito ¿Cómo me reconociste? El poeta contesta Por esas aceitunas que tiene entre las ramas Y que me pellizquen Si esa no es una buena respuesta El poeta tiene carozo Tus largas colas brillan Y sus crías se multiplican como flechas Los pozos empan A la noche Animales, plantas y piedras Se juntan a mirar en la luna Dibujos anulados del coro de caminos Después Enzalda el coro municipal de ranas A la noche Entran a sierra Un lloro Aula Solo Todo mucho El aguaribay El aguaribay es un pimentero falso Imita a uno de verdad Verdadera Su aroma se multiplica por semilla Miles de pequeños frutos luminosos Brillan entre sus ramas Y se venden como pimienta rosa Nadie nota la diferencia Es así como sobreviven los secretos El poeta escribe y está en un lugar Bueno, tenemos que irnos con el turno Para dibujar la palabra crepúsculo Mezclar arroyo y perro que llagra Últimos pájaros y primera estrella Pequeña luna y sánchez de queso Rapón cansado Después Rada más, rada menos Canta el silencio La contratapa de Botánica Si la poesía No se fuera alguna vez Para el lado de los tomates Solo probaríamos Ensalada de frutas El poeta cuando no sueña Vuela Bueno, gracias Juan Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias.